El monstruo de colores Este es el monstruo de colores Hoy se ha levantado raro Confuso, aturdido No sabe muy bien qué le pasa Ya te has vuelto a enredar No aprenderás nunca Qué lío que has hecho con las emociones Así todas revueltas no funcionan Tendrías que separarlas y colocarlas Cada una en su botella Si quieres te ayudo a poner orden Cuando estás alegre Ríes, saltas, bailas, juegas Y quieres compartir tu alegría con los demás La alegría es contagiosa Brilla como el sol Parpaguea como una estrella Cuando estás triste Te escondes Y quieres estar solo Y no tenés ganas de hacer nada La tristeza siempre está extrañando algo Es suave como el mar Dulce como los días de lluvia Cuando estás enojado Sientes que se ha cometido una injusticia Y quieres descargar la rabia en otros La rabia arde al rojo vivo Y es feroz y es feroz como el fuego Que quema fuerte y es difícil de apagar Cuando sientes miedo Te vuelves pequeño y poca cosa Y crees que no podrás hacer lo que se te pide El miedo es cobarde Se esconde y huye Como un ladrón en la oscuridad Cuando estás en calma Respiras poco a poco y profundamente Te sientes en paz La calma es tranquila como los árboles Ligera como una hoja al viento Y ordenadas funcionan mejor ¿Ves que bien? Ya están todas en su sitio Amarillo alegría Azul tristeza Rojo rabia Negro el miedo Verde calma Estas son tus emociones Cada una tiene un color diferente Pero... ¿Y ahora se puede saber qué te pasa? Fin